El número de accidentes laborales de trabajadores asalariados en la provincia de Albacete ha disminuido un 30,8% en el primer semestre de año. Asimismo, se ha registrado una reducción en el índice de incidencia de un 29,5% respecto al mismo periodo en 2019. Así lo han corroborado durante la última reunión de la Comisión Provincial de Seguridad y Salud Laboral. De acuerdo con el Plan de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030, Unidas Podemos ha presentado una moción para que el Ayuntamiento incentive las energías renovables y la eficiencia energética. Resaltan el papel fundamental de los actores locales y municipales y destacan la importancia de garantizar un acceso a la energía asequible y sostenible para todas las personas, así como la integración de ahorro energético en viviendas o inmuebles. Albacete da luz verde a la modificación del crédito que permitirá el refuerzo de limpieza de los centros escolares, la adquisición de equipos de protección y material, así como las desinfecciones municipales que fuesen necesarias. Se destinarán 350.000 euros para garantizar un entorno escolar seguro tanto para alumnos como profesores. La asociación AFAEPS y la Escuela Hollywood se unen con la finalidad de promover hábitos de vida saludables. Se realizarán clases de zumba gratuitas dos días a la semana. Los horarios varían desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche y se llevarán a cabo en la Escuela Hollywood situada en la calle Doctor Ferrán. Los interesados pagarán una cuota de 25 euros con la que tendrán acceso al curso completo. El próximo sábado se llevará a cabo la primera visita guiada a la exposición que recoge el Museo Provincial sobre la historia de la Plaza del Altozano. Se realizarán cuatro visitas en grupos reducidos de 10 personas. Aunque las visitas sean gratuitas, se requiere inscripción previa que se solicitará en el Museo de la Universidad de Madrid. La octava edición de Alcanza CEI se llevará a cabo de forma online debido a la situación actual, formato que ha permitido aumentar a 13 los participantes. La iniciativa pretende apoyar la creación y aceleración de proyectos empresariales, un programa muy viable que ayudaría a las empresas a afianzar sus negocios.